¿Ministerio Fiscal? Sí, con la venia. Queríamos preguntarle al procesado en relación con estos hechos sucedidos el 19 de julio del año 95. Queríamos saber si en esas fechas él formaba parte del comando Donosti de ETA. ¿Dónde está el recesado? ¿Es lo que tiene parte de Icartuco? Repítanos la respuesta. No voy a decir nada, no voy a tomar parte en esto. El Ministerio Fiscal quiere conocer si el procesado va a contestar las preguntas del fiscal o no. ¿Qué es? No va a contestar a las preguntas del fiscal. Las preguntas son si era el jefe del comando Toto y ordenó el asesinato de Máximo Casado. Gracias. 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 Gracias.